Ahora sí, platícame un poco de lo que es Cocinero del Año. Pues mira, Cocinero del Año es un concurso para estudios profesionales que se hace a lo largo del país con 7 diferentes semifinales. Entonces ahora ya estamos en la quinta edición, esta edición va a ser 2015 y 2016. Vamos a tener 4 semifinales este año y 3 semifinales el año que viene y la gran final que se va a seguir haciendo en la expoalimentaria y va a ser aproximadamente en el mes de junio. Entonces ahora estamos ya en la locura de todo lo que es Cocinero del Año. Piensa que recibimos muchísimas recetas para cada semifinal, que se reúne un comité técnico, que las califica bajo un número y que a cada semifinal solo llegan 2 participantes. Y aparte en la semifinal tenemos un jurado de lujo siempre en cada una de ellas, que además da clases magistrales y conferencias sin costo alguno para todo el público que quiera llegar y tenemos un mercado de productores porque creemos que hay que apoyar a los pequeños productores. Entonces ya Cocinero del Año se ha convertido en algo maravilloso, en, no sé, es un todo en el que todo el mundo se junta relacionado con la gastronomía, pasan muchas cosas. Los estudiantes aprenden mucho, pero los jurados también, ¿eh? Porque luego de pronto vamos a sitios en los que descubren materias primas maravillosas o de pronto se encuentran con un pequeño productor que tiene un producto increíble y le empiezan a comprar. Entonces es un poco lo que siempre hemos pensado que fuera Cocinero del Año. Que fuera un evento relacionado con la gastronomía en el que pasaran muchas cosas, pero que no tuviera costo y que estuviera abierto a todo el mundo. Yo creo que lo estamos cumpliendo, ya son cinco ediciones y eso quiere decir que algo se está haciendo bien. Entonces la verdad es que esta noche hemos querido hacer una cena, un evento tranquilo, un evento para celebrar estas cinco ediciones y el apoyo que nos ha dado todo el mundo. La prensa, las empresas que han creído en nosotros, los participantes. O sea, yo siempre digo que la parte más importante son los participantes. Sin ellos Cocinero del Año no existiría. Y lo que queremos es descubrir nuevos talentos a lo largo del país y por eso el premio de Cocinero del Año es ayudarle a multar su propio restaurante. Eso es, Cocinero del Año. Pues muchas felicidades y que este sea un gran evento nuevamente, como lo ha venido siempre. Ay, no, muchísimas gracias y gracias a vosotros por acompañarnos. Y espero que Cocinero del Año siga durante muchos años y que ustedes sigan con nosotros. Claro que sí, así será. Muchas gracias. Gracias.